En la salida cambianzo, la peinan de cabeza para el logro, que este logro también no da, muy buena para Rodríguez, se viene Rodríguez, el toque al medio, Grassini, ¡oh! ¡Golazo! ¡Moy goloso, sí! ¡Golazo! ¡El mágico! ¡El mágico corazón, Grassini! ¡Pone arriba el algo! ¡Gracini, uno! ¡Bel de cero! ¡El once lo hizo, señores! Aquí vemos el golazo, ya viene bien jugada la pelota, gana en el primer cabezazo, Fabián y nota un pase notable, hacia la izquierda, es un golazo de gas, no le deja levantar los brazos al arquero, impresionante, ¿Cómo la agarró más? Fue muy buena, que fue muy buena, muy buena jugada, muy buena canción. Tiene la pelota para el Tarito, Bela, espera Matos por el medio, mete en el centro, arriba para Matos, quiere el ogro, quiere el ogro, gana el ogro, toca el ogro, Grassini, ¡oh! Sí, Nico, ¡golazo de Grassini! ¡El boys 2, Peles 1! ¡No! ¡Apláudanlo! ¡Otro golazo del mágico! Esta vez con la derecha, la defensa de Beles que mira, va a abrir, Bela, tira el centro, no agarra nunca la segunda pelota, la defensa de Beles, es increíble, la juega bien Fabián y la juega muy bien, mucho mejor Grassini que con la derecha, no es su pierna más abre, la clava arriba y es un golazo. Le ponde el rojo, le queda Grassini, está ubicado, está el segundo, Grassini por arriba, Grassini la picó! ¡Qué definición! El anticipo, el mal rechazo de estudiante, gana la posición, ¡qué calidad, Grassini! ¡Qué calidad para poner all boys, dos estudiantes, uno! ¡Buen comienzo del segundo tiempo! La tapada de... La Caima Ramírez y se va a Grassini, Grassini tiene el tercero, quiere cantarlo, quiere cantarlo, quiere pintarlo, ¡qué brazo! ¡Booool! No le perdemó nada, qué buena esta jugada, Grassini que enganchó hacia dentro, se puso de zurda, la taposa de Nenco, después de haberla llevado con la cabeza, amaba el remate, frena y después concreta. Este es el centro Ferrari, le queda enero, Rimoldi, Grassini, 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 ¡gol! ¡Gol! El equipo del Albo que no se entregaba, que tuvo en Grassini, el ejecutor de esta jugada colectiva, zurdazo, latigazo. Y la baja Ramírez para Grassini, ¡gol! ¡Gracini! Un remate brutal de Moledor arriba, eludiendo las buenas respuestas de Islas. Grassini mete de zurda el número 11. Luz Guarcio, es el descuento, si lo hacen bien, descuenta Racing. A ver, Grassini, ¡gol! Linda descarga de Luz Guarcio. Grassini, que es el más hábil de Racing, sin ninguna duda. Se fabrica el remate para el azul y lo saca bien, es que uno va abajo a la derecha de Montoya. Y es el segundo gol de Grassini en el campeonato. Esperá que se viene una, esperá que se viene una. Pérez que la saca, viene a buscar a Matos, le queda a Grassini, ¡gol! No pudieron con Matos, la dejaron corta. Este buscó inteligentemente a Grassini con todo su talento. El decano está mal en el fondo, viene Grassini, Grassini, quiere el primero, Grassini, ¡gol! Acá vemos la jugada, aparece Grassini, pero siempre aparece José Fernández, para habilitarlo ahora. Ahí va, una jugada barba, el número 11 lo mete un sudazo, lejos del arquero de... Wagner, está lesionado Gonzalo García. ¡Viene Grassini, Grassini, Grassini para descontar, Grassini, canto, 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 ¡gol de Racing! ¡Gol! Y cuando pudo, metió un remate brutal, demoledor, ¡qué buena jugada! Amagó y metió el derechazo arriba, que hace imposible la intervención del bueno de Monzón. Para poner un descanso... ¡Va Domínguez, Grassini, Grassini, Grassini! Sí, apareció, qué bárbaro, la mejor jugada... Pero hace una acción estupenda en ataque, porque tiene precisión y velocidad. Saca un remate que se va apenas, se rozando. Grassini, la contra de Alboes. Aquí va Grassini, lo acompaña Juan Pablo Rodríguez, por el medio viene Matos. Se desprende Perea, por el otro lado le pega Grassini. El equipo de Floresta la ponen para Grassini. Grassini que saca al centro buscando a Matos. Le ocurre Beldaño. Atención con Grassini, Grassini... ¡El arquero! Tapó Fernández y la pelota se va al córner. Toda la defensa de Racing duerme. La aprovecha Grassini. Y el arquero salva al equipo de Russo. Ahí lo vemos, mirá. Ahí va, primera siesta. Ahí va, Beldaño pierde. Toquen para atrás, a ese no lo marca nadie. Y a este también, este que va a buscar el rebote. Toranzo. La pide Jacob, mal pase de Toranzo. Va a la contra de Alboes. Grassini para Matos habilitado. Se va Matos, 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 Matos. Va a salir. Se queda, ahora lo vamos a ver. Es malo el pase de Toranzo. Agarra todo el mundo con el calzoncillo en la mano. Pase de atrás para Grassini. Dase el alu, Belcio. Está el gol de Grassini. Centro, viene el gol. La cabecilla con efecto y la coloca contra el poste izquierdo de Islas. Hasta el tiro sale. Matos. Grassini. Rodríguez. Rodríguez. Fernández Grassini. En la línea de la Sacoli. Apurado por Tete que gana. Y le regala Grassini que arranca ahora por el Bois. Se viene el mágico. Aquí está Grassini que le puede pegar. Grassini que la tira. Grassini que le pega. Cerquita paso esa. La relojta Grassini. Agarrate. Se viene el Bois. Ahí está Grassini. Cancha para ir con Rodríguez. Va Juan Pablo. Centro de Rodríguez. Islas tranquilo. Este es Grassini. Grassini que sale. Toca para Lucero. Te va. Tocan para Ramírez. Aquí está el Tito Ramírez. Este es Grassini. Picaba Lucero. Grassini que se frena. Grassini que va a encararse bien el zurdo. Aquí está Grassini. Grassini. Hablo de cómo está jugando hoy. Señoras y señores. Allí está Mercado. 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 La pelota puesta. Rimonti de primera. Grassini que se viene. La espera Hereros. Matos por el medio. Pica Hereros. Gran pase de Grassini para Hereros. El toque de primera. Todo bien de la marcación de Mercado. Apareció Jacob. Grassini. Jacob. Grassini. Juega y toca Racing. Lubercio. Da a la Lui. Da a la Lui. Grassini a Lui. Del otro lado. A la derecha. Levanta la cabeza. Le pegó Grassini. La rebota. La Bieler. Va la pelota para el Taka. Salta Bieler. Ganó Torziglieri. Grassini. Grassini. Le dio Grassini. Palo. Pegó en el palo. La pelota. Qué bomba de Grassini. Qué lindo le pegó. Buen ángulo este. Y otro rechazo. Le quedó al mágico. Grassini. Otra vez Grassini. Intenta la presión del payaso de bolsa. Qué más busca. Viene para Lui. Que siga. Dice Lunate. Ahí está. Intentando al arco. El jugador Quiroga. Almeida cayéndose. Grassini. Viene para Bieler. Es cierto. Mirá lejos. No están bien las áreas. Es verdad. Mirá cómo está el área de Dorivera. Si viene Grassini. Levanta Grassini. Jugando para Luz. No aparece la posibilidad de algún cambio. Ataca Racing Grassini. Profundiza con Lucero. Le quedó Redonés. Toca el medio para Grassini. Si viene Grassini. Otra vez. Otra vez. Va la pelota para Luz. 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 4 para atrás, durante todo el primer tiempo la pelota llega pasada, levanta la vista cuando supera el marcador tocaba Rubén Ramírez, vino el usor y pasó, Grassini viene, Grassini viene, Grassini engancha, Grassini la hace bien Grassini y el centro para Ramírez, el arquero campestible a las manos, el arquero de Arsena, que al izquierdo es Pínola enfoca bien Grassini en la cabeza de Ramírez, un cabezazo débil y centros Grasini, Rimoldi solo, por acá está Rodríguez, a ver si lo ve Rimoldi, prefiere con Grassini, lo vio Grassini, ahora sí Rodríguez, se aproxima el gol, parece que ha sido correcto el gol El arranque de Grassini, que caño metió a Toranzo, va Grassini Romero no lo puede creer, Grassini era la gran figura, así nos vamos al final del primer tiempo con este caño impresionante sobre... No lo jugó bien, no hizo un gran partido pero sacó gran provecho del envío anímico del gol del empate de Luguerzio Grassini va Luguerzio, antes la ganó Pero hasta esta cosa puede permitirse de acá Ya se ven Argentinos Juniors, estudiantes, Rodolfo de Paoli y Roberto Perfumo ...el mercado... Grassini nuevamente, Luguerzio espera, Auchi también, Bieler también Luguerzio, el arquero que no pudo... Es para Auchi Había acarazado muy bien Luguerzio Luguerzio, 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 Isla, Grassini Acompaña Grassini, tocan para Grassini Recibía el ex hombre de Neuvel, Luguerzio habilita... Largo lateral de Cajáis, en el rebote de Grassini, ataca Razin Lo tuvo, recién nomás con Lucero Continúa Grassini, seguilo, mirá lo que está, engancha y pega ¡La tiene Grassini! ...bocando lentamente nuevamente en Luguerzio La penota que estaba pasando Paul Jakov Se viene Grassini, allí va Grassini, la pide Fernández, no le da bola Sigue Grassini, otro nombre puede ser Braguieri, el de central Allí, lo que está arrancando era Grassini Señoras y señores La salida con Damián Ledesma Grassini Atropando Luguerzio, Grassini lo ve Intenta habilitarlo, se viene Luguerzio... Y es penal Insúa, Caetán sigue por adentro La devolución de Insúa, Román que no tiene espacio Lo pudo, en torno a esa pelota de conexión sobre Garazzini Sigue Grassini Si veníamos ayer, el despeje con los puños de Vélez Grassini Chaco, Grassini Barras y la lleva Alex Newell Ya avanza Grassini, toca para Ravine Cabriera y Rodrigo López, los tres goles de Vélez Grassini La presión es de Somoza, sale para romper también Razote Mercado Cantan Grassini es muy bueno, lo está esperando Cabriera Grassini, larga diagonal de Farinha Si viene Grassini, ahí está Grassini Que recién metió el segundo de Grassini Favorecen a los defensores Y o al arquero Y no a los que atacan Va Grassini, pelea Grassini La recuperó el once, está viva, está en juego En el centro de Vélez Pero nadie los acompaña cuando independiente tiene que ser ofensivo Fabiani Atención al remate de Arco Quedada el pibe Grassini Tiene alguna figura que por el nombre de Fabián y Perté Y Bansioni A propósito Pelotazo Pero él emite un buen partido, sobre todo en el primer tiempo Grassini, después de Ferreira Esto que viene para Machín Qué buena lluvia tiene este pibe Música 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 Música